Desde que presentamos el plan Resurge, hace ya más de un año para dotar de alma a nuestra marca, hemos ido dando pasos, yo creo que importantes, hasta conseguir triplicar el número de protagonistas de nuestro sello. Con el paso del tiempo hemos ido transformando ese alma en pequeñas historias, historias de verdad, historias protagonizadas cada día por artesanos auténticos y naturales, por gente que cree en nuestra tierra, que cree en nuestro producto, que vive por y para él, y que con su esfuerzo y su tesón están demostrando que se pueden hacer grandes cosas partiendo de lo más pequeño. Desde la Diputación de Segovia queremos convertir esas historias, nuestras historias, en sueños cumplidos y por eso hoy estamos aquí presentando esta campaña Alimenta tus sueños. Sin duda, en estos poco más de dos minutos se transmite esa emoción como segovianos, emoción como consumidores, emoción incluso como niños, como futuro. Porque nuestra provincia tiene futuro, nuestra provincia tiene ilusión y sobre todo nos hace tener ese sentimiento de pertenencia que nos hace tener también ganas de soñar con nuestros productos y con nuestra tierra. Aquí, en nuestros pueblos, tenemos los mejores productos. Tenemos productores que los miman como han mimado a Alejandro durante todo el rodaje. Todo lo que veis, todo lo que hemos visto, es de verdad. Es la realidad de una marca que apuesta por el consumo local y que pone a sus socios en el centro de sus acciones. Ellos son el alma de la marca. Bustar, Quique, Ignacio y Susana no están actuando en estas escenas porque lo que nos han mostrado, lo que nos muestran es su vida, su día a día, su forma de decirnos que los sueños se hacen realidad cuando uno siempre cree en lo que hace. Son los sueños de una provincia entera que mira al futuro sin perder de vista que lo que nos ha hecho llegar hasta aquí son nuestras costumbres. Eso que ahora convertimos en nuestro alimento. A lo largo del año hemos desarrollado distintas acciones que promueven el conocimiento y el reconocimiento de nuestra marca así como el consumo de cercanía. Hemos transmitido a todos los segovianos que somos lo que comemos porque nuestra provincia es agricultura, nuestra provincia es ganadería y nuestra provincia es transformación agroalimentaria y el futuro del territorio pasa por empezar apostando por lo nuestro a través del consumo local que además es lo que hace posible procesos más sostenibles y más respetuosos con nuestro medio y sirve por supuesto de motor para la economía local y para la vida de nuestros pueblos. Alimentos de Segovia es riqueza. Segoviar relata en un tono íntimo y cercano las historias que nacen y generan la vida de nuestra provincia a través del alimento y de todas y cada una de las personas que hacen posible que llegue a nuestra mesa que hacéis posible vosotros, nuestros queridos socios. Los productores, los hosteleros que elaboran recetas con nuestros productos y aquellos que los comercializan son la voz de nuestras costumbres, de la tradición pero también de la vanguardia. Igualmente animo una vez más a que estas navidades apostemos por el consumo de lo nuestro no me voy a cansar de decirlo, por el consumo local, por el consumo de cercanía de los alimentos que se cultivan y se elaboran en nuestra provincia porque somos lo que comemos, pero lo que comemos nos ayuda a ser mucho más de lo que somos. Gracias.